Nos aventaron una tabla que estaba en la pared. Se estaba pegada a la tabla y salió volando. Sí, estaba recargada, se movió y la gente dice, no macho, si eso, pues nos la aventaron, a mí me aventaron una tabla que estaba recargada en una ventana, me quisieron agredir, le empecé a rezar el Ave María en latín, no le gustó el rezo, me la aventó, se ve la cámara, cómo le estoy enfocando, cómo se me viene la tabla encima. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Terror en Palabras Podcast. Muchísimas gracias por darse la oportunidad de estar otra vez aquí en un nuevo episodio. Estoy muy contento, muy agradecido. En esta ocasión traemos un invitadazo de lujo, ya por ahí en el título del video seguramente vieron de quién se trata. Entonces, pues sin más palabras vamos a presentarlo. Martín Galán, ¿cómo estás? De Paranormal Querétaro. Paranormal Querétaro Fantasmas. Paranormal Querétaro Fantasmas. Vamos aquí, van a estar todas las redes sociales, aquí las van a estar viendo, y para que salga todo, para que vayan allá a seguirlo. ¿Cómo estás amigo? No, pues gracias, gracias por la invitación. Gracias, ya teníamos una invitación desde hace mucho, ¿verdad? Y ahorita hasta que se nos hizo estar aquí con Pepe Yutz. No, pues gracias. Saludos para todos y muchas bendiciones. Sí, muchas gracias. De hecho, ya desde cuando habíamos quedado, pero por alguno u otro tema, no habíamos podido. Así es. De hecho, anteriormente pudimos grabar con Franco, y estuvo por aquí con nosotros. De hecho, tú lo acompañaste, nada más que por cuestiones de tiempo ya no pudimos seguir grabando el episodio con él. Entonces, ahorita ya es otro día completamente diferente. Estuve calladito. Calladito. Estuviste calladito. Vamos a ver, también ahí nos estuviste contando algunas cosas y estuvo muy interesante. Y de eso se trata este episodio. Así es. Ya por ahí estuve yo platicando algunas cosas con él antes de llegar aquí al estudio. Y la verdad, trae unas historias bien interesantes. Galán, Martín. Bueno, te voy a estar diciendo Galán, ¿va? Como gustes, Galán. Fíjate que me dicen Galán, no sé por qué. Sí, sí, sí. Fíjate que te voy a contar algo rápido. Una seguidora me decía, ¿por qué te dicen Galán, Galán? A ver, te quiero conocer. Digo, es que no me gusta salir casi en cámara. Y dice, no, es que te quiero conocer. Bueno, me paso del otro lado y dice, ups, no sé por qué te dicen Galán. Le digo, pues ni yo sé. A ver, las enamoras, las enamora tu voz, Galán. Pues a veces la voz nada más. Oye, ya entrando un poquito a temas de paranormales. Platícame, ¿cómo empezaste tú a interesarte por este tipo de temas? ¿A qué edad empezaste? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, explícame un poquito ahí por ese lado. Fíjate que, bueno, cuando está uno chavillo, pues imagínate, ves cosas paranormales y como no conoces el tema, nunca, pues dices, bueno, no sé ni qué es eso, no sé. Pues le da uno miedo lo normal. Yo empecé de más grande, esto de lo paranormal. Bueno, tengo la, se puede decir, el privilegio de que toda mi familia tenga unos dones muy diferentes a toda la demás gente. Tiene unos dones bastante muy abiertos. Y yo empecé, pues yo soy muy allegado, muy apegado a mi mamá. Mi abuelita, que en paz descanse, tenía la facilidad de rezar, de armonizar los lugares con sus rezos. Yo por seguir a mi mamá y a mi abuelita, pues me tocó vivir muchas cosas paranormales, muchos eventos, que yo decía, bueno, ¿por qué se movió esto? ¿por qué el otro? Me fue entrando el gusanito, dije, pues voy a ver, a ver de qué se trata esto. Ya después de, pasó el tiempo de mucho más grande, pues empecé a ver otros grupos de lo paranormal, empecé, pues a ver sus videos. Dije, guau, qué se sentirá estar del otro lado, qué se sentirá estar en la transmisión. Y, pues lógico, empecé a interesarme en lo paranormal. Tu familia, platicabas ahorita al inicio que tenían como ciertos dones. ¿Nos puedes explicar un poquito más a detalle qué tipo de dones eran brujos? Fíjate que, bueno, se puede decir, yo siempre digo, tengo, no sé si sea una maldición, una bendición. Yo, este, platico mucho con mi mamá y me cuenta que sus, sus tías, cuando ella estaba muy chica, tuve, bueno, tuvo tres o cuatro tías que fueron brujas. Brujas, me imagino que las que vuelan, las que hacen mal a la gente, brujas negras, se puede decir. Donde hicieron un pacto con, se puede decir, con el, con el malo, con el diablo. Y, por eso, mi familia, bueno, las brujas tienen que dejarle lo que es el legado, lo que es el don, para que siga, para que no se pierda. Y tuvieron la, 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 la fortuna, mi familia, de heredar ese don de mis tías. Ok. Oye, ¿y qué pactaron? O sea, una bruja cuando, bueno, desde tu experiencia o tu punto de vista, o al menos la experiencia que tuviste con tus tías y tú sabes, ¿qué es lo que pactan, qué desean? Porque cuando haces un pacto es porque quieres algo, ¿no? O no necesariamente. O sea, cuando haces un pacto con, bueno, cuando las brujas hacen un pacto, lo que es con el diablo, lo que es siempre ellas quieren, la vida eterna, quieren vivir siempre, quieren mantenerse, se puede decir, jóvenes. Ok. Este, hacen un pacto con, con el diablo. Bueno, aparte, este, pues, lógicos de, de ser seres humanos normales, pasan a ser seres de la oscuridad, donde tienen dones que, que ningún ser humano tiene, donde pueden volar en forma de, se puede decir, lo que todos dicen, en forma de un bajolote, en forma de bolas de fuego, en forma de animales que se convierten y es por eso que tienen esos dones por, por el pacto que hicieron. Ok, ok, ok. Yo pensé que normalmente deseaban como dinero, riqueza, pero hay gente que sí está como un poco obsesionada con esa situación de las, de la belleza, de la eterna juventud. Exactamente. Y si crees que pase, o sea, tú has conocido, fíjate, bueno, te voy a platicar algo que una vez escuché de un sacerdote que comentó que, él, bueno, pasa mucho que se dice que en las iglesias van a ser algún tipo como de, no sé si rituales o trabajos, pero a veces uno piensa que porque es una iglesia, una parroquia, no va a pasar nada. No, pues aquí está todo tranquilo y a veces a lo mejor sí, pero de hecho, a veces hasta esas mismas brujas, uno duda o uno como persona duda más de la veracidad de lo que hay en la iglesia, de hecho ese sacerdote comentaba que a veces hasta las mismas brujas creen más en lo que pasa en la iglesia, en lo que hay en la iglesia, que las mismas personas que se supone que son los que van ahí. Ahora, él decía, es que aquí en la iglesia vienen brujas y son señoras muy bonitas, que si ustedes, o sea, que llegan con mucho dinero, vienen arregladas, que si ustedes las vieran, ustedes jamás se van a imaginar que son brujas. Por ahí, ¿tú sí recuerdas a esas tías o ya no te tocó conocerlas? O sea, ¿así se veían jóvenes? Fíjate que a mí no me tocó conocerlas, no me tocó, en ese tiempo mi mamá estaba muy chica, imagínate, estaba muy chica mi mamá, no me tocó conocerlas, pero dice que eran unas, o sea, sus tías eran unas personas que a mi mamá le daba miedo acercarse a ellas. Ok. Porque imagínate eso de hacer mal, hacerle brujería a la misma familia, pues como que no… No está bien. No está bien. Sí, sí. A la misma familia, o sea, hacerles brujería. Sí, sí, sí. Pero sí me contaba varias cosas de ellas, hicieron pacto con el diablo, tíos que también hicieron pacto con el diablo, o sea, me tocó la bendición o no sé, o la maldición que yo siempre digo, pues de pertenecer a una familia donde todos, bueno, donde todas tienen un don muy abierto, por eso les tocó a ellas, les dejaron su legado. Y actualmente en tu familia nadie practica la brujería negra, le dicen. Pues fíjate que tienen la facilidad, tienen la facilidad, no sé, de saber cosas, que comúnmente cuando tienen el don, cuando tienen el legado que les deja alguna bruja, pues dices, híjole, yo sé hacer esa brujería, pero nadie me enseñó, yo solo o yo sola sé hacer eso. Y es por lo mismo, pero nadie, nadie de mi familia practica lo que es la brujería. Ok. Oye, y hace ratito me estabas contando una anécdota que me gustaría que el público la escuchara. ¿Cuál fue la primera, bueno, la más fuerte, la vez más fuerte que tuviste tú como una experiencia con algo paranormal? ¿Me contabas lo de tu hermana? ¿Se puede contar eso o no se puede? Ah, claro, se puede contar. Fíjate que yo tuve, bueno, dentro de la página de Paranormal Querétaro Fantasmas, sí he tenido muchas experiencias. Híjole, que yo creo que si no me gustara esto y fuera una persona normal, yo creo ya estaría en la casa de la risa. Imagino que ya estaría ahí. Pero, bueno, aquí con mi familia, desgraciadamente, yo le digo que es gracias a Dios que pasó eso. ¿Por qué? Porque mi hermana, que es la más chica de toda mi familia, de todas mis hermanas, tengo puras hermanas, puras hermanas. Gracias a eso despertó más sus dones. Tuve la oportunidad de estar ahí con ella, de que tuvo una posesión de un demonio. Y eso fue de un domingo hace, se puede decir que hace, no me acuerdo cuántos años tendrá. Bueno, pero el chiste es que fue un domingo. Fue un domingo donde estaba toda la familia, un domingo cualquiera, estábamos ahí pues comiendo todos. Mi hermana empezó a discutir con su exesposo, su exmarido, y se encerró en su cuarto, empezaron a gritar. Yo dije, bueno, yo no me meto, yo sigo viendo televisión. De hecho, entró mi sobrina, que estaba más chica, y dice, oye tío, es que mi mamá no sé qué le pasa, está actuando muy raro. Mi cuñado salió espantado del cuarto, mi mamá dice, ¿qué pasó? Le digo, no sé, déjeme, voy a ver qué pasó. Me metí al cuarto y estaba mi hermana sentada, levantó la cara, tenía los ojos negros, la voz, yo creo que si yo la tengo un poquillo gruesa, ella me la doblaba, tenía la voz muy gruesa. Se empezaba a reír, estaba ahí una de mis hermanas aventándole agua bendita, se retorcía, muy feo. Tenía lo que es un rosario en las manos, lo reventó. Empezó a decir muchas cosas que yo la verdad, pues no le entendí, yo me le quedé viendo y se empezó a reír. Le hicieron oración, mi mamá y dos de mis hermanas terminaron saliéndose, y sabes qué, pues yo me voy, le digo, llévate a mi mamá de aquí, llévatela. Se la llevaron, se quedó mi sobrino y una de mis sobrinas. Uno de mis sobrinos hizo un ritual, lo que es en el cuarto con alcohol para desalojar todo. Y no te miento, bueno, una de las imágenes que estaba ahí tronó, tronó la imagen de Dios, era un Cristo que tenía ahí que de repente, pues trono. Entonces, mi sobrino le empezó a hacer oración, le puso la mano en la frente, este, con agua bendita. Pero en eso, este, volteó mi hermana y lo desmayó, lo aventó, se quedó desmayado. Lo tuve que sacar cargando. Yo me quedé viendo, le digo, ¿quién eres? Empezó a reír, dice, te voy a, te vas a morir, te vas a, te voy a matarte. Entonces, ya se empezó a reír. Órale, le digo, qué padre, le digo a mi sobrina, sabes qué, salte, saca a mi cuñado, ciérreme la puerta. No, que no, que mira, que… Le digo, cierra la puerta. Me quedé con ella. Fue una experiencia, híjole. Volteaba la cabeza más atrás de lo normal, de este, las risas, los ojos negros galanes, algo impresionante que… que no sé si, si me daban ganas de salir corriendo de ahí. Yo le empecé a rezar lo poco que sabía, le empecé a rezar, a rezar Padre Nuestro, Ave María, este, lo poco que yo sabía. Dice, no va a servir eso, para mí no sirve. Me acordé que traía una cruz que le habían regalado a mi mamá, que la había merecido uno de los papas, no me acuerdo si fue Juan Pablo o el papa que está actualmente, no, no, no me acuerdo. Se la puse en la frente y sentí una descarga muy grande en mi mano, cerré los ojos y vi la cara de la cosa esa aquí a un lado de mí, la vi riéndose, lo increíble que no tenía lo que son las manos, no tenía manos, tenía los puros muñones nada más. O sea, tú cerraste los ojos para poder verlo, pero te imaginaste que cuando los ibas a cerrar, ¿lo ibas a ver o fue como una impresión de en cuanto lo cerraste, lo viste? Lo que pasa es que, haz de cuenta, yo lo cerré porque ya no la podía ver, o sea, yo sentía que si la veía a la cara, no iba a aguantar, di que cierro los ojos, yo rezo con mi cruce, los pongo en la frente, la tenía bien agarrada, lógico, tenía una fuerza increíble, dije, si los abro y me le quedo viendo, no, no, no voy a aguantar su mirada, no voy a terminar saliendo. Empecé a rezar, cerré mis ojos y sentí una descarga en la mano, sentí una descarga que cuando me hice hacia atrás, vi la cosa esa, lo que es en la, su cara, una cara, híjole, que no te la puedo describir, horrible, fea, no colmillos, como tenía ojos, sí, sí, todo, los ojos, imagínate los, las puras cuencas de, los hoyos de los ojos, o sea, no, 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 algo increíble, pues, dice, no me voy a ir, se logró salir, empezó a llorar mi hermana, empezó a llorar, carnales, no sé qué tengo, qué me pasa, ayúdame, le hablaron a mi otra sobrina que tiene un grupo de, lo que es de oración, no, sí, vamos a ir, tío, y volvió a regresar otra vez la cosa esa, y dije, ching, yo no puedo, ya no puedo, ya no puedo, sentí un dolor lo que es en mi mano, que hasta la fecha, ya la han traído dormido lo que son los dos dedos, y esta parte de aquí, o sea, me quedaron así, fue algo, bueno, el chiste es que le hicieron oración, le lograron sacar lo que, lo que se le metió, sí, yo quedé tocado, se puede decir que de un mes, dos meses sin poder dormir, yo oía la voz de la cosa esa en mi cabeza, yo vivía solo en ese tiempo, me rascaba la puerta con las uñas, se quería meter, me golpeaba la puerta, empezaba la puerta a temblar, yo no le podía contar esto a nadie, ¿por qué? porque yo le cuento algo, yo se lo conté a unos amigos, me dijeron, ya no fumes eso, ya no tomes eso, me dijeron que estaba loco, nadie me creyó, nadie, 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 digo, pues entonces yo vivo solo lo que, lo que yo pasé, y así duré durante mucho tiempo, sin poder, este, dormir bien, cerraba mis ojos, no, 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 fue algo increíble, me encontré dos personas en el tianguis, que no sé, jamás las volví a ver, y me dice, vas a ser, ten mucho valor, mucha fe, ante Dios, con todo lo que estás pasando, y que bueno, pues, pues lo voy a hacer, fui a ver a una, se puede decir una curandera, una bruja, que me dijo, el miedo, combátelo con miedo, esa cosa que traes, que te estás siguiendo, ve y déjala de donde la sacaron, pero de dónde, ve a un cementerio, y tres de la mañana, vas a hacer esto y esto, dije, no, pues cómo voy a hacer eso, pues no, y lo hice, un amigo que, que tengo que me, que con el que empecé también esto, de la página, que le decimos el pelo fino, fue el que me ayudó, me acompañó, me metí al cementerio a las tres de la mañana, me senté solo yo ahí, cerré mis ojos, imagínate todo lo que sentí, todo lo que vi, imagínate. ¿Qué pasó? A ver, explícame. Sentía que me agarraban de los hombros, me tocaban, me susurraban en los oídos, me, 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 me decían, te vas a quedar, te vas a quedar. Imagínate las voces, tienes los ojos cerrados, y, y ves lo que pasa alrededor, dices, guau, es algo increíble, con ganas de salir corriendo, dije, pero yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo me quiero salir, dije, aquí te quedas, no me sigas, no me sigas, al grado de que estaba llorando, me puse a llorar, imagínate. Estabas tú solo. Estaba yo solo. ¿Y cómo fue el ritual que hiciste? Pues, mira, el ritual este, no lo puedo decir. ¿No lo puedes decir? No, no, no. Ok. Me comentó esta señora que no, nunca dijera lo que hice, simplemente, si vas a contar algo, ve y, 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 lo que hiciste nada más sentado, hice muchas cosillas ahí adentro. Ok. Que la verdad sí me sirvieron, sí me sirvieron bastante para mí, y, y, y a base de eso, pues, imagínate, traer en tu cabeza, eh, voces, de repente ves sombras a un lado, ves sombras de este lado, eh, vas en la calle, ves sombras que la demás gente no las ve, imagínate, es algo que, que tu cabeza, dices, pues, ¿por qué pasa esto? Oye, pero a partir de ese ritual, o a partir de que pasó con la situación con el demonio, fue cuando te abrió como ese, ese tercer ojo, podría decirse así. Se puede decir que, que se abrió, ¿por qué? porque, bueno, te lo voy a repetir, es, son cosas que, que oyes voces en tu cabeza. Sí. En la noche cuando te duermes, cuando despiertas, cuando vas en la calle, ves sombras, sientes a los lugares a donde vas, de repente sientes lo que hay, sientes la empatía de las entidades, sientes esto, sientes lo otro, pues es mucho, no sé, es algo para volverse locos. Sí. De ahí me nació lo que es, lo que fue lo paranormal, me empecé a meter en las transmisiones, me empecé a meter, a meter, dije vamos a ver. Ok, ¿cómo decidiste empezar lo de las transmisiones? ¿Veías a otros creadores que hacían esto y quisiste? Exactamente. Y ya ves, bueno, uno cuando empiezas en esto, siempre, yo mandé un mensaje, a un explorador, ah, pues ustedes fabrican todo, ustedes esto y lo otro, y que me la regresa. Dice yo, te quisiera ver dónde estoy, porque es fácil hablar de este lado. Pero, es algo que no es fácil, estar en los lugares en donde estamos transmitiendo. No seas bocón, me empezó a decir, yo dije, vamos a ver. Y empecé mi primera transmisión, me gustó, este, no pasó nada. ¿Dónde fuiste a transmitir la primera vez? La primera vez. ¿Anteriormente ya habías entrado a algún lugar así, o hasta tus transmisiones, fue cuando empezaste a ingresar a lugares de este tipo? No, yo antes de, sí tenía miedo a meterme, a las casas, abandonadas, a los lugares que ahora visito. Entonces, bueno, yo empecé, fuimos a una hacienda, que está aquí por, la entrada de Celaya, ahorita ya no está. Ok. Fue mi primera exploración. ¿Y cuál era la historia de esa hacienda? Pues no encontramos a nadie, simplemente nos corrieron los vigilantes. Ah, ok. Nos corrieron por ir corriendo, me caí, o sea, me fue de lo peor, de la nada paranormal. Ok. Terminé ahí todo lleno de espinas, no pasó nada, nos agarró la policía, bueno, fue, dije, ah, qué padre. Y ellos fueron los que nos mandaron al cementerio de ahí, de Montpany. Ok. Ah, pues vayan ahí, pueden meter, y ya estuvimos ahí metidos. Pero como fue la primera, haz de cuenta que no salimos del mismo lugar. Dije, yo no me meto más adentro. No me meto, y estuvimos grabando ahí de la esquinita, y, 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 y este, y sí, fue una experiencia increíble, dije, ah, está padrísimo esto. La segunda exploración nos fue como en feria, y dije, no, yo no quiero esto mejor. ¿Qué les pasó? Pues fíjate que oímos unos lamentos, y este, unos gritos de una mujer, no sé, me decían que era la llorona, y eso. ¿Esto dónde fue? nos pasó en, en, en este, en el camino de El Batán. Ok. si es que donde hay agua, bueno, es que hay agua, es el lugar acá en Querétaro donde hay mucha agua, bueno, hubo un momento donde había mucha agua, no sé si todavía, creo que ya la, ya la quieren privatizar, digo, lo digo así porque como que todavía no quieren como que revelarlo, aquí en Querétaro, es un tema delicado, digo, no me voy a meter más a detalles, pero es un lugar donde pasaba mucha agua, recordemos, bueno, muchas de las historias que a mí me han comentado, es que la llorona se aparece en lugares donde hay agua, Exactamente, sí. Y imagino que algo así les ha de haber pasado por ese lugar, también en una ocasión escuché que, bueno, a ver si les ha pasado algo similar, escuché que en esa zona del Batán, estaban haciendo un ritual, una secta, incluso estaban, bueno, una persona iba, iba por ahí caminando, y le tocó ver que estaban haciendo un ritual en esa zona, incluso vio cómo tenían ahí a personas que los iban a como que ofrecer, digamos así, y él iba caminando porque como que estaba perdido, y les quería preguntar como que por dónde era la salida de ahí, cuando se acerca, ve que pues no estaban con buenas intenciones, ya vio que estaban como que haciendo un ritual, y de hecho ya no era muy tarde, es lo que mencionan, que no era muy tarde, pero pues que ya vio y se sacó de onda, y cuando los ve, él empieza a correr así, hacia él, o sea, lo empiezan a perseguir y se va corriendo, hasta ahí se salvo. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia, bueno, ahorita me comentaba lo de la Llorona, pero alguna experiencia con alguna secta que esté haciendo, o con brujos, cuando estén en algún panteón, que les hayan querido hacer algo, alguna situación de esta? Fíjate que sí tuvimos una experiencia, volvemos al mismo cementerio, porque es un lugar bastante lleno de mucha energía, ya sea de día, de noche, a todas horas, está bien cargado, es en el cementerio de Montpaní, ahí nos pasó con, pues una de tantas que hemos ido ahí, que la gente nos dice, vayan ahí, vayan ahí, vayan a Montpaní, vayan ahí, que ahí es un lugar bastante cargado, de hecho, hoy tenemos transmisión, y vamos a ver si vamos ahí al rato, en la tarde. Ahí tuvimos una experiencia, pero con una bruja llegamos, y haz de cuenta que se veía una fogata en el cementerio, y dices, bueno, pues yo creo habrá, no sé, alguien que esté tomando, como nos hemos encontrado gente, que lo está tomando ahí, que tiene su lumbrita ahí para calentarse. Pensamos eso, pero a la hora de irnos acercando, de que trajeron las luces apagadas, no te miento, lo que es la lumbre, se sumió, se sumió. Como si se hubiera succionado. Sí, hacia abajo, y nos quedamos, le digo al Franco, ¿qué pasó? Pues no sé, volteamos al mismo tiempo, íbamos con Loco por el Miedo, volteamos hacia un lado, y se veía la sombra de una señora, con no sé, una capucha, que se nos quedaba viendo, no le veíamos la cara, y fue en segundos, ¿por qué? Porque la vimos, volteamos, y esa señora, ¿qué pasó? Volteamos, y ya no estaba. Nos acercamos, donde estaba la lumbre, había, cosas que dices, guau, o sea, se ve muy raro, estaba haciendo, yo creo, brujería esta señora, no sé, estaba cerca de, 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 de donde están los, lo que son los niños. Ok. Me imagino que estaba haciendo brujería, y esa señora, pues nos estuvo siguiendo, en toda la transmisión, veíamos una gente, luego otra, luego otra, y queríamos acercarnos, también para ver, o sea, estamos grabando, no estamos haciendo nada, jamás nos dejaron acercar, hacia las, bueno, hacia las que estaban ahí, sino que íbamos hacia ellas, y de repente, ya no estaban. Ok. O sea, fue algo increíble, donde estábamos diciendo, guau, estamos locos los tres ya, no sé qué está pasando, tuvimos que salirnos, ¿por qué? Porque nos decían, es que están haciendo un ritual, están haciendo esto, son brujas, sálganse, y, pues tuvimos que salirnos. Sí. O sea, no por miedo, sino por seguridad, de, de, pues de los tres. Sí. Que nos vayan a atacar, o nos vayan a hacer algo, o vaya a haber más gente, y sabes qué, pues vámonos, vámonos mejor. Ok. ¿Han tenido alguna represalia, después de alguna grabación? O sea, por ejemplo, en este caso de las brujas, o, o algo, o gracias a Dios, todo se ha quedado ahí. Pues gracias a Dios, mira, no hemos tenido, sí hemos tenido problemas, pero con gente de que, oye, ¿quién les dio permiso de entrar? O sea, borren el video, borren esto, los, los borramos y ya, no pasa nada. Pero así de que, represales por alguna gente que vaya a hacer brujería y esto, no, con ninguna. Nosotros vamos a lo que vamos, vamos a grabar, vamos a, a grabar lo que la gente cuenta, lo que nos cuenta la gente, a ver si sale, o se manifiesta lo que ellos nos contaron. Cuando hemos encontrado brujería, no nos metemos con la brujería, para nada. Sí. Cada quien su chamba, cada quien con sus cosas, y sí hemos dicho en los cementerios, en los lugares, mira, con nosotros no te metas, este, estamos grabando, ahí está lo que estás haciendo, nos hemos encontrado pentagramas, con velas negras, con muchas cosas que están haciendo brujería, ahí están tus cosas, no me meto con tus cosas, no te metas conmigo. Sí. Vamos a seguir grabando, y hasta ahí. Ok. Y cada quien con su show. Oye, y en alguna de estas transmisiones, ¿alguien se les ha posesionado? O tú, en este caso, o algún compañero que haya ido, porque luego también van invitados, ¿no? Pues fíjate que sí, hemos tenido, yo siempre he dicho, Galán, hemos tenido la fortuna, de que alguien se posesione, de los que hemos llevado. ¿En serio? Y vaya que sí, son experiencias que no se te olvidan, experiencias que no… Bueno, aunque uno diga, yo estoy acostumbrado a ver esto, a ver lo otro, a ver esto, pero muchas veces, no termina uno de acostumbrarse, a lo que puedes ver. Sí, se han posesionado, nos ha tocado la suerte, de que salimos de los lugares, les duele la cabeza, les dan ganas de vomitar, y ahí empieza todo. Fíjate, te voy a contar algo, de un cementerio, nos estuvo siguiendo, una niña, un señor, nos estuvieron siguiendo, llevamos los invitados, este, a la hora de salir, de, del cementerio, la chava no creía en nada, decía, yo no creo en esto, ustedes hacen todo, ustedes, hacen todo, atrás de cámaras. El chiste es que, todo lo que vivió, y todo lo que vio, le digo, ¿qué pasó güerita? ¿Cómo ves? No hombre, están, está feo esto. Salimos, me decía el acompañante, ¿sabes qué? Este, yo me siento pesado, me duele mi cabeza, bueno, ahorita te hago una limpia, le empezaron a hacer una limpia, volteo hacia el lado derecho del cementerio, venía una sombra en la pared, una sombra como si alguien estuviera caminando, y que refleja la sombra en la pared, y no se veía nadie, y veía caminando, le digo a la chava, te voy a limpiar, pero te voy a hacer un círculo de sal, pero no voltees, por favor, no vais a voltear, ¿por qué no voltees? Agarra la chava, voltea, y que chinga, volteo, le digo al Franco, vengo y agárrala, la agarra de las manos, se empieza a reír, le digo, ya se le metió, se empieza a reír, le empiezo a rezar, lo que es la oración de San Benito en arameo, digo, perdón, en latín, y se empieza a retorcer, le empieza a retorcer las manos, con una fuerza increíble, yo le empiezo a rezar el Padre Nuestro en latín, se empieza a reír, me dice, eso no me sirve, digo, no te rías, aquí te vas a quedar, salimos solos, y solo nos vamos, y te vas a quedar, no se quería regresar, no se quería quedar, empezó a convulsionar, empezó a sacar espuma por la boca, hasta que por fin, yo creo, de tanto rezo, pues se logró quedar, se quedó, nos salimos de ahí, así como que dice, corriendo, nos la llevamos, y alejados del lugar del cementerio, le tuve que hacer otra limpia, para que dejara todo lo negativo que agarró. Sí, sí, sí. Y fue algo… Y en cuestión, por ejemplo, de personas que se encuentren, les han intentado hacer algún daño, los han amenazado, porque sé que en este tipo de contenido que ustedes hacen, es muy peligroso, digo, afortunadamente o no sé, Querétaro creo que no es una de las zonas con más crimen, aquí, o bueno, es lo que se dice, o al menos es lo que me ha tocado escuchar y ver un poco, comparado con otros estados, pero alguna vez, en algún momento ha peligrado su vida, que los hayan amenazado, porque ahorita me dijiste que los contaron unos vigilantes, pero como tal, pues eran a lo mejor unos vigilantes, que nada más llegaron hasta, terminó el terreno y ya, también no creo que fuera a pasar a mayores, a lo mucho, a lo mejor le marcaban a la policía, y de ahí no pasaba, una multa, que comparado con otras cosas, es peor, ¿has sentido tú en alguna ocasión que haya peligrado tu vida en una de las transmisiones? Fíjate que sí, van varias ocasiones que nos ha tocado la desgracia de entrar a algún lugar, y de repente encontramos personas, bueno, encontramos gente que sí nos han amenazado, y hemos salido corriendo, una de ellas fue en el estado de Hidalgo, fuimos a un cementerio, no pudimos entrar, o sea, son, es parte del show, vas a alguna locación, y tienes la mala una fortuna de que no puedes entrar ya, ¿por qué? porque no llegó el que te iba a abrir la puerta, o no llegaron los que te iban a esperar, y no hayas ni cómo entrar. En esa ocasión llegamos a Hidalgo, al lugar a donde íbamos a hacer la transmisión, no hallaban las llaves, a la chava que traía las llaves, y es que se nos hizo tarde, 11 de la noche, desesperado, sin poder grabar. Dejamos a la señora, una de allá de Hidalgo, que nos acompañó al lugar, y nos llevó a una locación, donde pues estaba muy chica, pero pues vamos a dejarla, ya en el camino vemos, pues no supimos dónde nos metimos, nos metimos en una presa, que encontramos de pura casualidad, ahí en el estado de Hidalgo, y se veía padre el lugar, estaba padrísimo. Nos metimos a la presa, empezamos a grabar, como a la hora, media hora yo creo, vimos luces a lo lejos, dije no, pues yo creo vienen a pescar, nos aventaban las luces largas, y pues vamos a seguir nosotros. En eso nos fuimos del otro lado de la presa, nos dividía lo que es el pretil, que así le llaman, que divide toda la presa, y nos empezaron a gritar unas, pues majadera y media, que váyanse, si no lo vamos a, va a valer esto al otro, y que qué están haciendo aquí, se oyeron unas detonaciones, no sé si se vean balas, no sé, el chiste es que salimos corriendo de ahí, tuvimos que salir. Estuvo preocupante en esa ocasión. Sí, fue preocupante, pues el único que no perdió su, así como es el Franco, dice yo los voy cuidando, ahorita me convierto en Agual, y ahorita los agarro, para quitarnos la atención. Llegamos al carro, nos subimos, nos iban siguiendo, yo me imagino que una camioneta, era una camioneta que nos iba siguiendo, el chiste es que no encontramos ni la salida, no, 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 fue una noche… Complicada. Complicada exactamente, hasta que por fin salimos de ahí, no sé dónde andábamos, dónde terminamos, el chiste es que todo terminó en risas, después de que no marches, o sea, no, pues parte de, parte de lo que hacemos, parte de las transmisiones. Sí, hablando de locaciones complicadas, ¿les ha tocado entrar a la Casa Mijangos? Pues fíjate que, hace poco tuvimos la oportunidad de entrar, de poder entrar ahí, pero como siempre, no pudimos encontrar las personas adecuadas, para que nos dieran oportunidad de entrar. Estamos viendo todavía. Es que es una locación bien complicada, ¿no? Porque está bien, es un lugar, bueno, para empezar, la historia de la Casa Mijangos, es una historia bastante fuerte, por ahí luego, les contaré la historia, ya es que ya la había contado en un video, esa historia, pero me la bajaron. Yo creo que como sí, es bastante fuerte y la familia, como que no le gusta mucho que hablen de ese tema, y más cuando eres de aquí, de la misma ciudad de Querétaro, como menos les gusta que hables de ese tema. Entonces, me bajaron ese video, pero sí es una historia bastante fuerte, si quieren buscarla por ahí, chéquenla. pero esta casa empezó a entrar mucha gente a hacer brujería, empezó a entrar gente, o a no hacer brujería, nada más a ver, hasta hacer vandalismo también. Es una zona, pues residencial, se puede decir así, es una zona de gente, pues sí, de dinero. Entonces, a la casa ya mejor la bardearon por la parte de afuera, en el patio por la parte de afuera, para que ya no entre nadie, por eso es una locación muy complicada, para todas las personas que nos interesa, lo paranormal de poder entrar ahí. Sabemos que es una zona muy famosa, muy popular a nivel, yo creo que internacional, podría ser por ahí Discovery Channel, en su momento hizo un documental acerca de, le decían la hiena de Querétaro, ¿no? La hiena de Querétaro, creo que se llamaba así. Entonces, aquí nos queda a nosotros cerca, entonces es como un lugar en el que te dan ganas de entrar, por ahí a inicios de, yo creo que 2009, cuando empezaban los videos en YouTube, había un video que se decía que se grabó ahí, no sé, no me consta que se haya grabado ahí, pero se dice que se grabó ahí, y de hecho se ve cómo pasa la sombra de un niño, y se cierra la puerta detrás de él, es muy impactante, uno de los videos yo creo que más impactantes de estos tiempos, por eso me llamó un poquito la atención, si ustedes ya habían ido, porque no he conocido a nadie que ya haya entrado a ese lugar. Hemos tenido la oportunidad de estar afuera, haciendo un reportaje, pero ¿qué crees que la policía llega? Los vecinos dicen, es que ya nos tienen hartos de que siempre vienen y preguntan, y no sé qué buscan, ahí no hay nada, no puedes preguntar algo porque no te contestan, o sea, son gente que no. Y nos ha tocado la fortuna, bueno, el loco por el miedo, ha estado haciendo reportaje ahí afuera, y fíjate que sí ha sacado buen material, ha visto los niños en las ventanas, sacó un audio, donde se oyen las risas de los niños allá adentro, y también le bailan a la policía, y no, pues estoy aquí afuera, no estoy haciendo nada, y sí, es algo complicado entrar ahí. Sí, 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 me imagino. Oye, ¿cuál ha sido la locación más fuerte que te ha tocado? Porque me imagino que tanto hay locaciones donde vas y no pasa nada, o a lo mejor pasa pero no te das cuenta, pero para ustedes una locación que dijiste, no, este día fuimos, y pusimos, ustedes usan el Spirit Box, ¿verdad? Sí. Pusimos el Spirit Box, escuchamos que nos dijeron esto, fue impactante, ¿qué fue lo más fuerte, o sea, que les ha tocado? Fíjate que todas, todas han sido fuertes, todas, este, como lo comentó Franco, en el cementerio de Chalco, del Estado de México, fue una de las locaciones muy fuertes, ya contó más o menos la historia ahí, nos tocó aquí una locación que está aquí mismo en Querétaro, en Junípero Serra, son unas bodegas que ahorita ya las tiraron, nos tocó la bendición de, de que, fíjate que nos, fue algo chistoso y al mismo tiempo, pues sí, algo de, de terror, bueno, lo que buscamos, nos llevó un Uber, ¿un Uber? Bueno, agarramos Uber, este, nos llevó al lugar y ya dicen, no, a mí me gusta todo lo paranormal, y de dónde van, pues vamos a ir aquí a este lugar, este, si quiere entrar con nosotros, no, no, yo aquí los, 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 veo por mi cel, sirve que los espero y me he hecho la transmisión. Llegamos al lugar, vimos adentro de las bodegas, adentro de una de ellas una fogata, nos pasó igual que el cementerio, vimos una fogata, y le digo, mira, hay lumbre, ahí hay una fogata, son de los mismos postes de luz, no, pues no, pues nos fuimos acercando, y no te miento, la lumbre, pum, se sumió igual, se oyeron ruidos como si no hubiera gente ahí, nos acercamos, nos metimos a lo que es a la bodega, y sentimos una vibra tan horrible, tan fea, que le digo, Franco, ¿sabes qué? Aquí hay algo, estaban haciendo brujería aquí, había un círculo, una estrella, y la lumbre se veía, y le digo, ¿por qué se apagó? Y se oyeron unos ruidos, fuimos a la parte de atrás de donde se oían los ruidos, digo, es que hay alguien escondido, le digo, ¿sabes qué? Esto se nos va a poner bueno. Salimos, nos metimos a la transmisión ya, empezamos a grabar, dice el señor, aquí los espero, órale. En esa ocasión, nos aventaron, una tabla que estaba en la pared. ¿Se estaba pegada a la tabla y salió volando? Sí, estaba recargada, se movió, y la gente dice, no macho, si eso, pues nos la aventaron, a mí me aventaron una tabla que estaba recargada en una ventana, me quisieron agredir, le empecé a rezar el Ave María en latín, no le gustó el rezo, me la aventó, se ve la cámara, cómo le estoy enfocando, cómo se me viene la tabla encima. Se prendió de fuego lo que es la ventana, por poco, y queman al loco por el miedo, al franco por poquito, o sea, la agresión ya era para nosotros. Imagínate, oíamos risas, oíamos muchas cosas, la agresión ya era para nosotros, no, no, no podían salir, yo bien desesperado, rezando, haciendo un círculo de protección, rezando en arameo, en latín, si logramos captar la cosa esa que nos andaba siguiendo, ya nos querían agredir a nosotros directamente, nos querían, no sé, prender fuego también, no sé, fue algo increíble que cuando salimos corriendo, nos volvimos a regresar, y ya no podíamos salir, a ver a alguien que se encuentra aquí cerca, que venga por nosotros, y la gente, o sea, te desespera, pues que empieza a decir, es que ustedes movieron esto, ustedes movieron lo otro, ustedes esto, ustedes lo otro, y ya la agresión era directamente con el loco por el miedo. Ah, con él. Con él directamente, lo tuvimos que, que proteger, que estar protegiendo, yo me sentía que me iba a volver loco, me dolió la cabeza, me dolió el estómago, o sea, le decía, no te acerques, aquí ya no te acercas, este, de repente estábamos volteados, y se prendió la, la puerta donde íbamos a salir, se prendió, así de la nada se prendió, y hasta que le digo, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a hacer algo, los tres, pero ayúdenme, empezamos a hacer nuestro ritual nosotros, y cuando se calmó, nos estaba llamando una niña, vengan, no se vayan, no sabes qué, vámonos de aquí. Tuvimos que salir corriendo, se veían las sombras tras de nosotros, el Uber se fue, nos dejó solos, o sea, él estuvo viendo la transmisión, pero mejor se dejó, vámonos. Se fue, le digo, es que no le hemos pagado, ¿qué hacemos? Pues déjalo, ya se fue. Y nunca volvieron a saber nada de él. Nada de él, se fue, no, estuvimos ahí en la entrada, y veíamos a lo lejos, se veían las sombras, las que nos venían siguiendo, el loco dice, ya me quiero ir, vámonos, vámonos de aquí, dice, mira, nos viene siguiendo, espérate, galán, espérase, tranquilo, tranquilo. Caminamos por toda la carretera, una de las seguidoras nos dice, ¿cómo están? estamos bien, es que, no, yo no me siento bien, cálmate, galán, no, no, yo no me siento bien, me desesperé, no sé, sentí una sensación, viste, es que llegamos a una gasolinería, y una de las seguidoras nos mandó un Uber hasta allá, nos mandó el Uber, salimos, llegué a mi casa, me tuve que hacer una limpia, no, fue una noche de terror, galán, una noche que, híjole. Oye, y después de todo esto que les pasa, ¿qué es lo que les sigue llamando la atención para ir? ¿es la emoción, la adrenalina? ¿qué es lo que les llama la atención? Porque, me mencionas que has, ha corrido su vida en peligro, ¿qué, por qué siguen yendo? O sea, bueno, yo, les voy a decir, bueno, ya lo he mencionado en otros, en otros episodios, yo nada más he ido a como a dos veces, pero con la de la llorona tuve para allá decir, no, ¿sabes qué? este, esto está peligroso, en una ocasión iba con, bueno, aquí está uno de mis hermanos, está aquí, parte del staff, él me acompañó a un lugar, y nos, nos salió una persona también ahí, medio extraña, en una de las, era un balneario abandonado, seguramente lo conoces, bueno, no sé si era un balneario, un hotel o balneario abandonado, que está ahí en Avenida Universidad, yo creo que sí lo ubicas. Sí, ya, ya hemos ido ahí. Ajá, entonces, no, por ahí se ponían unas personas que no voy a mencionar, pero hace mucho tiempo, ya ubicaste cuál, ahí entramos y estuvo un poquito fuerte también la situación que vivimos ahí, pero, no, yo por eso dejé de hacer eso, porque dije, es que me pongo mucho en peligro, no quiero ponerme más en peligro, porque no sé si valga la pena tanto poner mi vida en peligro por estar haciendo contenido para la gente, yo sé que la gente, pues le gustaba que viera cómo ponía mi vida en peligro, pero decía yo, pues este, ahorita lo saqué, saqué el video y ya se subió y qué bueno, pero va a haber un punto donde a lo mejor y qué tal, que yo no alcanzo a salir a ustedes, ¿qué les sigue llamando la atención para esto? Fíjate, pues es como todo galán, yo creo que a ellos les gusta la, los, lo que hacen, les apasiona lo que hacen, los relatos de terror, los relatos, escuchar historias de la gente, y es algo que te atrae, que si ya no lo haces, ching, me falta algo, sí, 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 a nosotros como investigadores de lo paranormal, este, nos encanta, bueno, a mí cuando en alguna locación nos va como en feria, es como las llamadas a misa, siempre yo le digo, es como llamas a misa, cuando vamos a una locación y no nos pasa nada, ching, ahora no pasó nada, ahora no, como que no, no, pero cuando vemos que, que nos pasa de todo, y casi, casi estamos hacia el borde de que, ay, cuídanos jefe, cuídanos Dios, este, los vengo cuidando por hacer oración en esto y lo otro, los vengo cuidando, pues yo creo es un, es algo padrísimo para nosotros, y entre más nos pase algo paranormal, ahí estamos pegados galán, ahí estamos, ¿por qué? porque es algo que nos gusta, es algo que, que yo creo que si no lo hacemos, híjole, no, no se sienten completos, ser un agente normal, como ellos dicen, ustedes están locos, por meterse en lugares así, pero yo creo ser un agente normal, yo creo sería aburrido, sí, nos gusta la adrenalina, nos gusta todo lo, lo que la gente le tiene miedo, lo que no cree, a nosotros nos llama la atención. Sí, sí, oye y bueno, ya hablando un poquito de sus herramientas, bueno, de las cosas que usan para hacer este tipo de, de investigaciones, a mí me llama mucho la atención el Spirit Box, para los que no sepan, bueno, no tengo mucho bien la noción de lo que es, yo he visto que cuando están haciendo transmisiones, prenden como un aparatito, empiezan ustedes a hablar como al aire, de quien esté aquí, que se manifieste, y ahí se escuchan como luego voces, como si fuera un radio, como interferencias, así yo lo podría describir como interferencias, que se escucha que luego dicen cosas, de aquí, o no, o ven, o así como, aquí, ayúdame, así no, como que, como un susurro, pero en el, como en el radio, ¿no? ¿Cómo funciona este aparato? ¿Alguna historia que, que hayas, escuchado en el Spirit Box, de alguno de estas ánimas, que te haya impactado, que nos puedas platicar? Fíjate que nos han impactado muchas cosas, hay gente que dice, es que son frecuencias, bueno, son frecuencias de radio, de sonido blanco, de, de ondas cortas, que, que esos aparatos, captan las voces, las captan. Debo decir algo rápido, o sea, los, los que ya están en otro plano dimensional, se dice, bueno, como se dice, los muertos ya no tienen cuerdas vocales, no se pueden comunicar al hablar contigo, sino que solamente de esa manera se pueden comunicar, no pueden entablar o que, o sea, una conversación normal, sino que palabras cortas, aquí estoy, luz, agua, que es lo que nos han pedido, es un spirit bot ese, te puedes comunicar con lo que hay ahí, y ellos se pueden comunicar a base del spirit bot, que es lo que necesitan. Ok. Hemos captado voces donde dice, soy Lucifer, soy Starob, soy, este, soy el diablo, se van a morir, nos dicen los nombres de las entidades que hay ahí, nos ha tocado en el cementerio, en una ocasión, en una ocasión el spirit bot dice, soy Martín, bueno, es que era mi tocayo, y el otro nombre no recuerdo, donde se encuentran aquí, sucede que los parientes de los que estaban fallecidos ahí, se comunicaron con nosotros, dice, oye, como supieron que nuestros parientes se llaman así y así, ustedes les metieron, o como lo hicieron, no, mira, es un spirit bot que te puedes comunicar con las entidades que hay, y de esa manera nosotros nos comunicamos con ellos, a veces quieren agua, quieren luz o no quieren nada, les ponemos alguna veladora y ya de ratito ya está tirada, ya está quebrada la veladora, no quieren nada. Y cuando piden agua, ¿por qué piden agua? Porque no pueden ya tomar agua como tal, Sí, exactamente, ¿por qué? porque fallecieron, se puede decir que, como dice, nunca te duermas con sed, ¿nunca qué perdón? Nunca te duermas con sed, con ganas de tomar agua, toma agüita y todo, porque a veces fallecen, y ya no pueden tomar agua. Se quedan como con esa sensación de sequedad en la boca, me imagino. Cuando dicen, quiero agua, quiero luz, quiero esto. ¿Dónde, en los cementerios es donde hay más como ese tipo de ánimas que se, que, pues sí, que se presentan, o hay algunos lugares? Fíjate que en todos lados, bueno, los cementerios, ¿por qué? Porque pues van, los entierran ahí, les dan sepultura en una, pues ahí donde todos vamos a llegar a algún día. Sí. en todos los lugares hay, hay este, hemos visto, en las carreteras donde hay cruces, donde ya se lo atropellaron, o donde ya se, por un accidente chocaron, ahí se quedan. Sí. Y son los que andan buscando quién los puede sentir, quién los puede ver, para que los pueda ayudar, para que trasciendan. Sí. Ustedes los pueden, los han ayudado a trascender almas, o no? Sí, hemos, hemos, nos ha tocado la fortuna de ayudar a las, a, a, a que trasciendan, a que se vayan. Ok. ¿Y cómo lo hacen? ¿Qué necesitan? A veces nos dicen, una oración. Bueno, les llevamos veladora, ponemos al alrededor, la veladora, se las prendemos, este, eh, los que crean, a veces le digo a la gente, ayúdenos a ustedes a rezar, ayúdenos a rezar, para hacerles una oración, para lo que necesiten. Yo les hago su oración, para que se vayan, les pongo luz, ok. Y hay veces que sí se van, o sea, nos dicen gracias, se oye la voz increíble, se oye la voz de los que dicen gracias, adiós, se van. Es impactante, yo creo que también eso tiene mucho que ver en el hecho de que quieran seguir haciendo este tipo de cosas, ayudar a los difuntos, para que también trasciendan. Cuando van a hacer este tipo de investigaciones, también hacen algún tipo como de, cómo se podría decir, esta parte de invocación, en el lugar, para que las almas lleguen a hacer algo ahí, para que se presente en la grabación, yo he visto que en algunos casos luego hacen una cruz como con alcohol, o cosas así, y le echan fuego, y se empieza como a mover así como remolino, ¿ustedes también hacen ese tipo de cosas? Sí, ¿para qué es? Cuando hacen lo que es una cruz, es para darle luz a las entidades que se encuentran en los lugares, hay muchos tipos de rituales, hay rituales para que les pidas para que se vayan, para que trasciendan, cuando haces una cruz le pones símbolos y todo, hay rituales para, se puede decir, yo siempre he dicho, para hacer enojar a las entidades que hay ahí, son oscuras para hacerlas enojar, para que salgan, para que salgan, Es como mover un panal de abejas, Exactamente, o a veces la gente los llama recolectores, que son los que recolectan las almas para tenerlas ahí, para que se alimenten de ellas, y también aparte se alimentan lo que son los, del miedo del ser humano. Oye, ¿Cómo tienen a las almas? O sea, ¿Por qué las tienen? ¿De qué manera? O sea, me estás diciendo que cuando uno muere todavía, no es como que ya se va en paz, hay demonios o entidades que están… Que los detienen. Mira, los demonios, los seres de bajo astral, que se puede decir, siempre detienen lo que son las almas que tienen mucha luz. Las que tienen mucha luz, lógico, se alimentan de ellas, se alimentan de su energía, se alimentan, ser humano es mucha energía, o sea, somos energía. Se queda la energía de los que fallecen, y los demonios, seres de bajo astral, que ya son seres de oscuridad, no son seres de luz, son los que se alimentan de los seres que están ahí con ellos, se alimentan de la energía de ellos. Y es por eso que los detienen y no los dejan ir. Ya, ok. Y por eso cuando nosotros llegamos a hacer un espiribots, o hacer algún ritual, a veces nos corren, no nos quieren ahí. No nos quieren y les ponemos lo que es una vela, lo que hacemos y no se van. Sí, sí, hacen los remolinos y todo, pero no se va nadie. No se va. Por ahí me habías comentado tú la vez pasada que después de que pasó lo de tu hermana, quedaste como con un cierto dedón. O bueno, no sé si ya desde antes tenías esta facilidad para poder detectar algunas brujas o algún tipo de cosas. También puedes detectar, bueno, ¿tienes esa facilidad de detectar brujas nahuales también? Fíjate que sí, Alan, fíjate que, que, que bueno que me haces esa pregunta. Ajá. Me ha tocado suerte, eh, bueno, se puede decir, este, en los lugares a donde vamos, a donde luego voy, para aquí, para allá, me ha tocado gente que tiene una, una, unas vibras, una energía muy pesada, pesada. y me ha tocado ver gente que, que sí en realidad son brujas y que saben que yo las puedo sentir. Y pues tienen unas vibras muy negativas que yo me alejo de ellas. Ya. Cosas que me, que me tocó con una señora, yo siempre sentía su vibra y tenía un, un olorcito así medio peculiar que olía rosas a flores, un olor bien. Entonces me tocó la, pues, comentarle, le digo, oiga, le puedo comentar algo, pero no se vaya a molestar. A ver, dime, le digo, oiga, usted hace limpias y hace esto, ¿verdad? Dice, ¿cómo lo supo? Híjole, le digo, ¿cómo le digo? Va a decir que estoy loco. No, dime, hijo, dime. Digo, es que usted, este, tiene una vibra muy diferente y tiene un olorcito muy, como a flores, como a esto y, y tiene algo diferente que los demás tienen, que los demás, este, pues, no tiene, usted lo tiene diferente. Ah, órale, sí, mira, y entrando en confianza, este, yo te veo esto a ti, a ti, a ti, le digo, guau, y tú me viste todo lo que tengo, le digo, sí, 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 ¿cómo lo sabes? Pues, porque yo siento. Y es una de tantas que me ha tocado sentir a la gente que sí hace, que sí hace cosas que ya tiene la facilidad de hacer brujería o que son, bueno, que se dedican a hacer eso. Ok, y ya te ha tocado detectar, por ejemplo, que vayas caminando en el día en la calle, y personas que tengan, que sean brujas negras, y cómo es su aroma, cómo… Su aroma, siempre la aroma de una gente de esas va a oler muy feo, muy feo, tienen un olor echado a perder, como que huelen muy feo. Pero es un aroma que solo tú detectas, o crees que, por ejemplo, algo normal podría detectar. Nada más yo. Nada más tú. Me pasó con una señora en un tianguis, en un tianguis de donde yo vivía antes, dije, hay que anijo alguien, hay un perrito, un gatito muerto por aquí, no sé, huele muy feo, y le decía a un amigo que tengo, que está vendiendo ahí en el tianguis, dice, ahora que tienes galán, le digo, es que huele muy feo, está loco, dice, pues que, has de haber pisado algo, le digo, no, no creo. Entonces pasó una señora, y volteo, y me le quedé viendo, y se me quedó viendo, dije, ay, ya sé de dónde viene el olor. Oye, y se molestan porque… Se molestan, sí. Porque las detectaste, ¿no? Sí. Se molestan, y aparte, pues no dices nada, o sea, dice mi cuate, ¿de dónde? No sé, le digo, pues yo creo que sea por ahí cerca, pues está un baldío ahí cerca, le digo, pues yo creo, ahí ha de haber un perrito algo muerto. Sí. No, y es que si les dices, no sabes a lo mejor qué puedan hacerte o qué… Aparte no te creen. Sí. O sea, amigos, de todo, les dices algo y no te creen, dices, no, no es cierto. ¿Por qué crees que sea tan complicado que aquí en México, bueno, la gente no crea en este tipo de cosas, aunque hayas tú pasado por algo, o aunque conozcas a alguien de confianza que haya pasado por alguna situación así, ¿por qué crees que la gente no quiera creer en estas cosas? O sea, ¿por qué piensan todavía, juzgan a algunas personas de locos? Te aseguro que a veces hay personas que a veces hasta ahí ven las cosas, pero tratan de buscarle una explicación lógica, y quizá la haya, pero eso no evita o no quiere decir que no existan este tipo de cosas. Mira, yo pienso que mucha gente sí cree en esto, sí crees, pero hay una gente que dice, hasta no ver, no creer. Ok. Si yo no veo, no creo. Ahora, el ser humano, todos tenemos miedo, claro, nos ha dado miedo a todos, pero yo creo que una gente normal, como yo siempre les digo, nunca van a ver qué hay detrás de la puerta, porque nunca me voy a acercar y nunca la voy a abrir porque me va a dar miedo. No quiero saber qué hay más allá, y quiero hacer oídos sordos a esto que me da miedo de lo paranormal, no me quiero inmiscuir, y por eso cada que me preguntan esto y esto, voy a decir, ¿sabes qué? Yo no creo en eso. Mejor, porque si la gente dice, es que si yo no creo, no se me va a pegar nada, y si yo no creo en esto, pues no voy a creer, y siempre te dan la contraria, aunque crean en lo que sí existe. Ahora, uno como investigador de lo paranormal, si a mí me dice, no abras la puerta, porque del otro lado te vas a encontrar, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué hay y yo la voy a abrir. Sí, pues llama más la atención, ¿no? Te vas más allá, exactamente, estás escureñando, ¿qué es lo que hace una gente normal? Si yo voy caminando, y a lo lejos hay un baldío, y yo escucho un grito, un lamento, si yo no sé nada de esto, y si no me interesa, pues yo voy a salir corriendo. Sí, sí, sí. Y no me va a interesar ya pasar por ahí, jamás voy a pasar, oye, que soy un lamento, un grito, no sé, yo no he escuchado nada. Sí. Y si te dedicas a hacer algo que a la gente le da miedo, al contrario, yo voy a agarrar mi cel y a ver, vamos a ver qué encuentro. Aparte nos comentabas que muchas de las personas que han ido no son creyentes, y ya cuando termina la investigación salen. Sí, te los encuentras, ¿qué pasó, Galán, cuando vamos? No, ¿sabes qué? No quiero saber nada de esto, no me interesa, están locos ustedes, están locos, no, no me interesa. Por hacerlo. Oye, y anteriormente nos había platicado, Franco, una, alguna, una, una, experiencia que tuvieron con un agual, ¿tú has tenido alguna experiencia que no sea la misma? Fíjate que sí, tuve una experiencia hace muchos años con, con mi mamá y mi abuelita, que en paz descanse mi abuelita, vi una persona después de correr una bruja que la corrió mi abuelita, fue la que te venía contando, las paredes pues lógico los tabiques no están muy gruesos, y una persona no puede ir gateando en la parte de arriba. Pasó un señor, todavía me acuerdo que no traía camisa, no traía zapatos, pero se hace increíble voltear y ver lo que va gateando en la pared, o sea, dices tú, ¿cómo es posible eso que alguien se pegue en la pared? Como si fuera el hombre araña, digamos. Exactamente, y fue cuando mi abuelita dice, es que es un agual, yo, wow, si un agual, ¿qué es un agual? Yo no sabía que era un agual, y se pegó en la pared, y dice, qué casualidad que una bruja se va y este pasa gateando ahí, pues es algo increíble, es algo increíble que estando más chico, pues sí, sí me dio miedo, tú crees que brujas y nahuales se junten, o… fíjate que se dice y se cuenta que las brujas, los nahuales son sus achichincles, son los que se puede decir, o sea, lo que dice que los mandan a checar los lugares, a robarse las gallinas, a robarse esto, a robarse lo otro, y ellas son las que los mandan, oye, esa no me la sabía, fíjate que me contó mi mamá, que hace mucho tiempo, se puede decir mi abuelito, siempre pasaba por un camino, y en una ocasión le decían, aguas con el nahual, aguas con el nahual, porque no te lo vayas a encontrar, y pues él, no, y son esas gentes que decían, no, ya no tengo miedo, yo no, no, no le tengo miedo a nada, dice que vi un perro, con dos gallinas amarradas, este, traía dos gallinas en el lomo, amarradas, así con un mecate, las traía colgando, o sea, dice, como un perro, se va a colgar unas gallinas en el lomo, o sea, es algo imposible, y era un perro normal, y era un perro, pues, más grande de lo normal, que se volteó y se le quedó viendo, dice, en el nombre sea de Dios, y lo vio, y pasó como si nada, o sea, con sus gallinotas ahí, en el lomo, imagínate. Sí, sí, oye, Galán, ya para ir cerrando el episodio de hoy, han estado muy interesantes todas las historias que nos has estado contando, alguna historia que nos quieras contar, ya para cerrar el episodio, algo que te recuerdes ahorita, de todas estas experiencias que han vivido, yo lo menciono, lo digo siempre que viene, personas que se dedican a hacer las investigaciones paranormales en estos lugares, ustedes son los que se la viven, yo nada más las cuento, pero alguna historia que nos quieras contar para cerrar, también igual para que vaya a la gente que se interese un poquito en su canal, y los vayan a seguir, alguna historia o algún video que recuerdes en específico, de algo que les haya pasado, y que la gente a lo mejor lo vaya a buscar a su página de Facebook, y puedan ver a lo mejor un poquito de lo que sucedió en esa ocasión, algo que nos quieras contar. Fíjate que, bueno, nos pasó en una de tantas investigaciones, es algo, es un relato cortito, este, en esa ocasión, fuimos a un camino de brujas, ok, a un camino de, donde supuestamente, bueno, a un lado estaba, está lo que es, las vías del tren, ok, a un lado está, está el camino, donde ya la gente ahí en la noche ya no pasa, si pasan, pasan, pero hasta atrás, y, y este, nos fueron a llevar unas personas, ahí es el lugar, un lugar, cuando llegamos, fíjate que en esa ocasión fuimos con, tres anteros, ok, y con mi hermana, y una de mis sobrinas, tuvieron la oportunidad de ir con nosotros, y Franco y yo, bueno, los normales que vamos siempre, estuvimos ahí en ese camino, le digo a Franco, como que este camino va a estar, muy tranquilo, no va a pasar nada, pues ya abrimos el programa, que comunicamos a la gente, donde estábamos, donde nos encontramos, es un camino donde decían, que se aparecía una bruja, ok, y aparte se aparecía un señor en las vías del tren, y una niña, estuvimos ahí ya, este, pues, echando un recorrido, grabando, hablando con la gente, llegamos a un camino, bueno, al camino, donde estaban, lo que son las ramas entrelazadas, parecía una cuevita, pero hecha de ramas, ¿esto dónde fue? fue en, híjole, no voy a decir dónde, no, ok, bueno, no pasa nada, no pasa nada, pero fue en Querétaro, fue aquí en Querétaro, bueno, es que como ellos luego van a otros estados, pensé que había sido otro, pero fue aquí en Querétaro, no fue aquí en Querétaro, sí, hay lugarcitos donde mejor, sí, para que la gente no se, es que si van, a lo mejor van, la curiosidad mató al gato, amigos, ellos ya son, este, expertos en este tipo de situaciones, entonces tengan mucho cuidado, pero sí está bien que no digas, porque no vaya a ser que al rato alguien vaya a ir y vayan a pasar este, más que nos ha tocado, que hemos dicho en los lugares y la gente va, ok, y les ha tocado vivir unas cosas que, mejor nos, digo, ¿sabes qué? no digo el lugar, ok, nos quedamos, bueno, el chiste es que fuimos, este, estuvimos grabando, estuvimos, este, pues invocando a lo que había ahí, que salieran, a ver brujas, si te encuentras, estuvimos rezando las doce, las trece verdades, rezando en la oración de, de este, de Ave María en latín, que no les gusta, sí, la estuve rezando, nos logramos comunicar con la entidad que había ahí, con el Señor, con la niña, que se sentía sola, estuvimos ahí recorriendo, y bla, bla, y órale, y todo bien padre, y nos empezaron a agredir, y le digo a mi hermana, tengan mucho cuidado, agarra a mi sobrina, a las santeras, a ver, échenme la mano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el cito es que llegamos al lugarcito ese, donde había muchas ramas, se quedaron ellas afuera, o sea, que te puedo decir una distancia, ponle, estamos aquí, y de aquí a ahí, estaban ellas allá afuera, le digo a Franco, aquí siento algo muy raro, gala, no sé qué fregado se es, oímos unas risas, y, no, pues aquí anda cerca la bruja, en eso, empiezo yo a rezar, las trece verdades, las empiezo a rezar, a rezar, y se empieza a soltar el aire feo, le digo, híjole, le digo, a mi hermana, ¿están bien? no, sí, estamos bien, le digo, júntense todas, y protéjanse, le digo, a la santera, protégelas, güera, en eso, yo estaba, yo traía la, bueno, yo siempre traigo la cámara, traía mi luz, y se me apagó, digo, oye, se me apagó la luz, y la prendí, en eso, yo estaba en el, parado en un lado, Franco se movió del otro lado, y yo me quedé en su lugar, donde él estaba parado, yo me recorrí, sentí que me cayó algo en la espalda, dije, yo creo, ha de ser una rama, no sé, la sentí muy pesada, llego a determe la, la lámpara, me cayó algo en la espalda, cuando yo volteo hacia arriba, mi hermana prendió su celular, se veía la lucecita, volteo hacia arriba, cosa que, que me quedé helado, era una señora, no sé si sería una señora, y era una bruja, no sé, él dice que tenía los dedos muy largos, unas uñas muy largas, no tenía ojos, no se le veía la cara, nada más, los, las greñas largas, o sea, unas greñas muy largas, no tenía de la, de las rodillas, hacia abajo no tenía, bueno, no tenía pies, no tenía pies. empezó a reír, híjole, esa noche empecé a gritar, a gritar, quítamelo galán, quítamela, 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 se oye los gritos, en eso, no sé, no, abierto la mano derecha hacia arriba para jalarla, y como traigo mis protecciones de San Benito, sentí que la cosa esa me agarró, yo creo le quemaron las cosas benditas, y las soltó, y le di el jalón, a la hora de darle el jalón, sentí un rasguño, traía yo esta, exactamente yo esta sudadera, dije ya, se me rompió con una espina, veo, no estaba ni rota, y tenía un rasguño de este tamaño, lo que es en la mano. En eso, este, y lo más increíble, fue que cuando se cayó, logramos grabar lo que es el video, cuando se levanta la sombra negra del suelo, y se ve bien clarita, como se levanta, y se va entre los árboles. Mi hermana decía que quería entrar con los, ahí a donde yo estaba, y yo estaba histérico, o sea, o sea, le decía a Franco, espérate, ahorita te la quito, no, si ya la quité, y fírate, y esto, y lo otro, cálmate, no, 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 no. Mi hermana quería entrar, y dice que las espinas que veía, empezaron a crecer hacia arriba, no las dejaron entrar. No inventes. Las anteras que estaban con nosotros, estaban petrificadas de miedo, o sea, no se querían acercar, no se querían, y yo así con desesperación, ya salí todo, así tembloroso, me decían, ¿qué tienes? No, espérame, es que, carnal, es que vi la cosa esa, o sea, en tus hombros, y no podía rezar, empecé a humitar, y le dije a mí, no me vas a hacer nada, hija de tú, le corrí hacia donde, más adelante, y la vi colgada en un árbol, ahí la vi colgada, le digo, a ver, ahora sí, aquí estoy, aquí afuera, mi hermana histérica, mi sobrina, o sea, todos, ¿sabes qué? Vámonos ya, y me jaló el franco, ¿a dónde vas? Nos regresamos al carro, en eso íbamos subiendo, y oímos un golpe arriba, del carro, arriba del carro, era la misma señora, que se iba columpiando, cuando nos metimos, córranle, córranle, voltean, y parecía un chango, galán, parecía un chango, o sea, parecía, bueno, si yo lo veo, es un chango, no, venía columpiándose, de los árboles, hacia nosotros, nos subimos, y cayó encima, yo le empecé a rezar, le digo al franco, ¿sabes qué? íbamos en el carro, y él, iba así como, así, zagueando feo, le digo, cálmate galán, porque nos vamos a voltear, le digo, a ver, este, no, canal, para que se cayera, exactamente, dice mi hermana, canal, ya no te bajes, espérame, no, ya no te bajes, que espérame, le digo a franco, 20, nos alejamos del carro, hice una protección, y empecé a rezar, dice aquí te quedas, si no nos vas a seguir, y se veía, y le dice, franco, ya la viste, le digo, sí, deja, saco mi teléfono, para grabarlo, el teléfono, no prendió, no pudimos grabar nada, ahí se quedó viéndonos, le digo, de aquí te quedas, si no vas a salir de aquí, yo no te tengo miedo, empecé a rezar, a rezar, a rezar, y ahora sí, vámonos, pero no le de la espalda, salimos de ahí, ya iba más tranquilo, todos, ya íbamos bien tranquilos, ya estuve aquí a ser limpio, le digo, mi hermana, cómo estás, dice, es que me siento mal, carnal, le digo, yo te hago una limpia, mi sobrina, igual, a los santeros, cómo están, no, pues bien, digo, yo no estoy bien, yo no me siento bien, yo me siento mal, no sé, que tenga, me siento, estaba tembloroso, sentía, no sé, dije esa, me leo a la güera, a la santera, hazme una limpia tubo, me empezó a limpiar, empecé a vomitar, y ya me tomé un cafecito, me estuve calmando, dice, cálmate, le digo, pero voy a regresar, voy a regresar, y vas a ver, y fue esa noche, que no se me, que nunca se me va a olvidar, esa noche tan, tan impresionante, impresionante, que me dicen, mis hermanas me regañaron, carnal, no te vuelvas a regresar, es que no entiendes, me decían los cuates, vas a volver a regresar, sí, voy a volver a regresar, es que eso es, para que ya no andes en eso, digo, esas cosas, me encantan, galán, y nunca las voy a dejar de hacer, y es una de las experiencias, que yo creo que, no sé, no cualquiera, yo creo, puede aguantar eso. Es una experiencia bien fuerte, me estaba impresionado, ahorita que me la estabas contando, me lo imaginé completo, todo como pasó, me imaginé a la señora columpiándose entre los árboles, no inventes, qué fuerte, no creo que cualquiera, pueda aguantar una situación así, ni pensando, mientras iba escuchando, otra historia, como que iba pensando, que me estaba pasando a mí, no, la verdad, yo creo que yo me hubiera puesto a llorar, no sé, la verdad, no sé ni qué hubiera hecho, no sé qué hubiera, yo creo que hasta rezar, se me hubiera olvidado en ese momento, o sea, yo creo que sí tienes que tener, un temple muy fuerte, los nervios de acero, esa calma, porque por ejemplo, dices, íbamos manejando Franco, quiso zigzaguear el carro, seguramente es lo que quería la bruja, que a lo mejor se voltearan, que pasara algún accidente, por algo le llaman el camino de las brujas, no creo que nada más sea porque, nada ha pasado la gente y no ha pasado nada, seguramente han pasado muchas cosas ahí en ese lugar, estoy impresionado con esta historia, me fascinó, me gustó mucho esta historia, muchísimas gracias por compartirnosla, de verdad estuvo impresionante, seguramente debes de tener muchas más historias. Sí, infinidad de historias, infinidad de cosas que nos han pasado. Ojalá que se pueda armar la segunda parte, por aquí coméntenos la gente, qué tanto les gustó la historia, para que Martín se dé otra oportunidad de venirse aquí a grabar con nosotros, ya vamos a ir cerrando el capítulo, les quiero agradecer que se hayan dado el tiempo, de llegar hasta aquí y escuchar las historias, yo creo que se han de haber impresionado tanto como yo, ahí en los comentarios, pónganos de todas las historias que nos contó, cuál fue la que más les impresionó a ustedes, a mí personalmente yo creo que todas, es un toque también muy especial para contar las historias, que como que te envuelven, te las vas imaginando, muchas gracias por haberte dado la oportunidad de venir, algo que quieras agregar, invita a las personas a tu página, Martín por ahí si nos quieres comentar. Gracias, gracias por invitarme Pepe Jutz, Gracias, gracias a toda la gente bonita que está contigo, que siempre está oyendo tus historias, que yo también la noche me agarro a oírlas y están padrísimas, y también como tú dices, cierran los ojos y se imagina uno que está ahí en esos lugares. Sí. Pues no me queda más que decirles gracias y muchas bendiciones para toda la gente bonita, bueno, nos pueden ver en la página de Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, y no me acuerdo de la otra, pero ahí estamos como paranormal, Querétaro, fantasmas. Sí, sí. Tenemos buenos, buenos videos, este, últimamente nos han pasado más cosas paranormales, y ojalá y sigamos, teniendo contenido para que toda la gente bonita le guste. ¿Qué días transmiten? Digo, para a lo mejor, todavía no sabemos bien qué días van a salir estos videos, pero seguramente a lo mejor si se cruza un día antes, un día después, pero todas las semanas ellos hacen contenido, tanto en SM Radio, que es una página también en Facebook, donde ellos revisan toda la evidencia de lo que hicieron en su investigación paranormal, y se hacen un en vivo, son en vivos, y el en vivo donde hacen la investigación paranormal. ¿Qué días se hacen y en qué horario? Las transmisiones que son completamente en vivo, es a las 11 de la noche, los días son los sábados. Los sábados. Los sábados hacemos transmisión completamente en vivo. Ok, vamos, perfecto, para que ahí se vayan a dar una vuelta a la página, igual aquí en la caja de comentarios, les vamos a dejar los links, el episodio pasado, a mi parecer, fue con Franco, no estoy seguro, no quiero ahí por ahí, espoilear nada, ni a lo mejor, cambiar cosas, no recuerdo bien ya cómo va el calendario, pero por ahí seguramente ya tenemos un episodio con Franco, que es compañero de acá de Galán, en las investigaciones paranormales, también por ahí nos contó unas historias muy interesantes, entonces vayan a seguirlos, se los recomiendo de todo corazón. Y pues ya para terminar, te agradezco Martín por haber dado la oportunidad de venir por acá. Gracias a ti Galán por la invitación, gracias, y quiero decir otra cosita rápido. Sí, adelante. Una cosita para toda la gente bonita, que le gusta lo que es lo paranormal, si algún día, les gustaría hacer algún grupo de lo paranormal, y no sabe nada de esto, no hagan las cosas nada más al aventón, vayan con algún profesional que sepa del tema de lo paranormal, para que no se metan en esto, porque sí es bastante peligroso. Sí, te puedes posesionar o peor. O se pueden llevar algo a su casa que no, algo pegado, y para sacarlo de su casa va a estar, va a estar en chino sacarlos. Sí, sí, sí. Muchas gracias por el consejo, igual a la gente, muchísimas gracias nuevamente por haber estado hasta aquí en el video, se los agradezco. Suscríbanse, denle like al video, compártanlo, comenten mucho para que la misma plataforma nos recomiende, eso se los agradezco de todo corazón. Y pues bueno amigos, sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chao.